Bueno, ahí estamos, ya está el título puesto, vamos a esperar un minutito que se vayan sumando algunas personas más, mientras tanto nos vamos poniendo, me voy poniendo en modo running, recién hace un ratito tuvimos una reunión, un encuentro con gente del tenis, con la Asociación Argentina de Tenis y charlábamos un poco y el tema de la reunión, el objetivo de la reunión es empezar a planificar y a diseñar un poco la salida de esta cuarentena, ver de qué manera de a poquito, cuando se pueda, retomar la actividad deportiva, teniendo los cuidados, diseñando una nueva forma de vincularse en el deporte, tomando todas las medidas de seguridad, así que seguramente en todos los deportes y en todas las disciplinas ya hay gente trabajando en esto de la vuelta a la salida de la cuarentena. Bueno, mientras se van sumando algunas personas y esperamos a que Ale Gince, la doctora Gince se sume, yo les voy contando que en Artro, en el Centro Artro, somos un equipo de profesionales grande, de todas las disciplinas y especialidades y que tenemos como objetivo trabajar en equipo, tenemos la posibilidad de estar todos juntos en el mismo lugar, médicos traumatólogos de todas las especialidades, médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, gente especializada en el estudio de la pisada y en el desarrollo de las plantillas, médicos deportólogos, nutricionistas, cardiólogos, un equipo médico que hace todos los chequeos precompetitivos y predeportivos. Así que, bueno, contarles que nosotros trabajamos de esa manera, de manera multidisciplinaria, tratando de hacer prevención por un lado, educación y diagnóstico y tratamiento temprano. Así que, esa es nuestra metodología. Tenemos un área de medicina del deporte de adultos que lo lidera Ale Gince, que es una médica deportóloga con una enorme trayectoria, ha sido directora médica de la clínica de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, es médica de Adidas, del equipo de running de Adidas, es médica del Vilas Racket. Bueno, tiene una enorme experiencia y trayectoria en todo lo que es deporte. Así que, ahora vamos a invitarla, vamos a esperar a que se sume. Acá la veo. Le voy a dar... Esperamos que aparezca Ale. ¡Hola, Ale! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Tanto tiempo? Hace bastante que no nos vemos. ¿Entre las vacaciones y la cuarentena? ¡Ay, ay, ay! Ya los extraño, la verdad. ¡Qué tremendo! ¡Muchísimo! Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿cómo estás? Bien, tratando de entrenar un poco, tratando de movernos, y bueno, así como todos. Sí, porque además de todo lo que haces, corres, entrenás, sos casi mi atleta. Intentando, nada, intentando lograr eso. Voy a... Tal vez, escuchás mejor... Ahí te perdimos un poco, Ale. Se escuchó mejor los auriculares. Sí. Ahí va. Bueno. Bueno, ahí estamos. Yo te escucho bien. Ahí suena... Sí, mejor. Así no es el ruedo ambiente, sino que... Ahí está, ahí conectaron mejor. Bueno, y bueno, nada, acá tratando de ejercer la medicina de una manera distinta, ¿no? Sí, sí, la verdad que esto es un escenario totalmente nuevo para todos, pero que también nos brinda, nos da esta oportunidad también de estar conectados y de poder también tener esta mano a mano con todo el mundo del deporte, que a veces, si no era de esta forma, no lo hubiéramos tenido. Está bueno eso también. Nos da un montón, nos da un parate interesante en el que uno frena al 100% y revalúa de forma obligada, que ni en las vacaciones uno lo hace. Ni siquiera en las vacaciones uno sigue la vorágine y acá es como que hay que frenar al 100%, ver, entender, rearmarse y acomodar todo de vuelta. O sea, en el deporte estamos viendo eso también, que es lo que está pasando. Sí, la agradezco. Así que bueno. Y bueno, nada, todo el mundo entrenando en sus casas, tratando de moverse. Sí. Viste que se dio cuenta, el universo se dio cuenta que moverse y comer bien es importante. Es como que se nos cuenta ahora. Lo veníamos diciendo hace rato. Sí, nosotros, bueno, yo no dije nada, pero digo, nosotros que tenemos este slogan de Elegí Moverte. Claro. Estamos todos como alineados con eso y que desde Artro estimulamos el movimiento y todos los médicos están comprometidos. Queremos que la gente se mueva, que se alimente bien, que tengan hábitos saludables. Entonces, tratamos un poco de también aprovechar esto para transmitir eso. Claro, para poder lograr entender que lo que veníamos diciendo, que todas las situaciones de riesgo como el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, la sarcopenia propia de la edad, que esa sarcopenia, digamos, para decir la palabra, hay que decir pérdida de masa muscular propia de la edad, hay que combatirla, porque solito el músculo se va perdiendo. Entonces, termina pasando que todo lo que venimos diciendo todos los santos días, aparentemente ahora hay un virus que nos lo evidenció de forma bofetada, donde el índice de obesidad marca pronóstico, el índice, salió hace muy poquito un estudio que obviamente no trata, yo trato de leer uno o dos estudios por día para ir viendo qué va pasando, pero es abrumador la cantidad de información que hay, y estudios de muy poquita cantidad de personas. O sea, el que más grande tiene, tiene 40.000 personas en China, que es como ahora los, vamos viendo muchos estudios, pero de pocas personas que le sacan un poco de peso, pero bueno, es tan nuevo que hay que leer todo. Y la realidad es que uno de los marcadores de pronóstico de esta enfermedad, de mal pronóstico, es la obesidad, es el índice de masa corporal. O sea, arriba de 30 de índice de masa corporal, la probabilidad de que te vaya mal, o sea, de que se te complique, si te contagiás el coronavirus, es un 30% más. Entonces, evidentemente, estar con sobrepeso, claro, y el otro punto complejo es que los que están con enfermedades cardiovasculares, o sea, hipertensión, colesterol, sedentarismo, etcétera, no le están prestando importancia a esas enfermedades por el miedo del virus, y claro, 15 días no era nada, 20 días no era nada, pero si vamos a estar dos meses o tres así, no están consultando y hay un índice de control de esto, un 30% menos de lo habitual. Entonces, no es que la gente no se infarte, ¿sí? O sea, la cuestión cardiovasculares está pasando igual. El problema es que no consultan a tiempo. Entonces, lo que se llama la segunda curva, la segunda curva son todas las enfermedades que no se le está dando bola por el miedo a salir. Entonces, remarcar que por favor se controlen igual. Así que, bueno, son las dos cosas que hacen que todo se sintetiza en que hay que moverse. Y comer saludablemente. Todo llega, todos los caminos llegan a Roma. Todos van a ir. Siempre digo lo mismo, no es que sea deportóloga, pero si pasás por la puerta del consultorio vas a tratar de terminar haciendo algún ejercicio, y si no, o no, digamos, es probable que si venís la próxima vez y no hicís el ejercicio, te lo voy a volver a decir. Así que, bueno, la prescripción del ejercicio es uno de los temas. Y, bueno, queríamos charlar un poco sobre running, porque estamos viendo cosas interesantes. Sí, sí, y otro tema es, ya metiéndonos en el running y un poco en cómo funciona la cabeza del running. Que el corredor tiene una cabeza especial. Estamos pasando mal. De tener una actividad súper exigente, ordenada, prolija, arreglada, de todos los días, cantidad de entrenamiento. ¿Cómo le funciona la cabeza a un corredor? ¿Plantearse nuevos objetivos? ¿Cómo plantearse nuevos objetivos si no tiene una competencia a la vista? Bueno, ¿cómo empieza a jugar todo eso en el running? ¿Y qué opinás de todo eso? Durísimo. Opino que es durísimo. Porque a mí me pasa que no solo como deportóloga, sino que atiendo corredores, digamos, que no me cae corredores desde hace muchos años. Y de corredores que cada vez tienes dos opciones. O corres más rápido o corres más distancia. Digamos, son las dos formas de evolucionar. Entonces, los corredores que arrancaron con 10K hace 10 años atrás, hoy están haciendo ultramaratón o tratando de bajar los 40 minutos de los 10K. O sea, entonces, los dos, los dos polos, digamos, el que quiere correr más rápido o el que quiere correr más kilómetros, vive su cabeza por objetivos, que es lo que decías vos. Y la otra parte es como corredora. O sea, yo tenía, la semana pasada, estaba corriendo, en teoría, en San Martín de los Andes, 42 kilómetros. Y dejar de tener ese objetivo, lo primero que pasa, primero es la abstinencia. O sea, es como un duelo. Digamos, esto yo lo planteo realmente como un duelo. Las etapas del duelo, que está muy conocida, que es, primero es la negación, diciendo, no puede ser, mañana salgo a correr, aunque me lleven preso. O sea, que es lo primero que decían todos los corredores. Entonces, no, güey, esperá, no, es importante quedarte en casa. Después tenés esa sensación de ira, que es lo segundo, que te agarra un ataque de furia, y querés romper todo, y empezaron a correr dentro de su casa. Hay un montón de personas que uno estuvo corriendo 42 kilómetros en el balcón. ¿Puede haber pasado eso, que alguien corra 42 kilómetros en un departamento o en una casa? Sí, vos sabés que uno de los que ganó, uno de los que ganó Patagonia Run el año pasado, es un peruano que vive en Lima, que yo lo conozco, digamos, y estuve en contacto con él, y la verdad es que lo tiene medido, lo tiene medido por Garmin, lo publicó, o sea, el tipo hizo 42 kilómetros corriendo en su casa, que son dos ambientes, o sea, habitación, mesa. Bueno, eso tiene buena cabeza. Sí, pero que, digamos, imagínate las lesiones que sobrelleva esto, porque correr de esta manera, digamos, donde vos tenés más curvas que rectas, y estás frenando y arrancando de forma circular, en un momento veías que iba alrededor de una mesa y después cambiaba de, lo hizo a cámara rápida. Entonces, terminaba pasando que aparte, pensá que aparte, cada vez que vos arrancás, arrancás con el mismo pie. Entonces, siempre restricción diestro, bueno, no sé, arrancás con el pie derecho. ¿Sí? Y después frenás con el mismo pie. Entonces, tengo pacientes que han terminado con tendinitis de alquiles por subir y bajar un piso de escalera, girar y bajar, 700 veces al día. Entonces, la presión que le generás a esas articulaciones, o sea, ligamentos, todo lo que sobrelleva, no es como correr 42 kilómetros en Buenos Aires, que encima es plano. Claro. Entonces, bueno. Cambiás los patrones, cambias los patrones de movimiento y todo eso, por más que sea una persona entrenada y que esté acostumbrada a correr 42K, cuando vos cambiás el esfuerzo por un esfuerzo que es parecido, trabajan otros músculos, otros segmentos que a lo mejor no están preparados. Y no están entrenados. No están entrenados. Y a partir de ahí aparece un patrón enorme de lesiones diferentes a los que se ven habitualmente en los corredores. Pero volviendo un poco al tema de esto de la motivación y la cabeza. De la cabeza. Después de la ira. ¿Qué consejo podemos dar? Claro. Después de la ira, que esto fue como algo que ya vimos, que un poquito, bueno, los corredores ya entendieron, que bueno, que ya está. Viene la negociación, que es la cosa de decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Entonces empezamos a consultar o preguntar y empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Y ahí empieza la cosa más lógica. Esta cosa lógica es, para mí, me parece que es un momento que yo lo estoy tratando de tomar y comunicar como una pretemporada. Entonces decir, bueno, a ver, esa pretemporada te da un objetivo nuevo. Entonces ya hiciste el duelo de tu objetivo viejo, listo, ya está, no corrimos. ¿Cuándo vamos a correr? No sé. No sé, porque yo tengo la carrera, se postergó a noviembre, y dudo que en noviembre haya 5.000 personas juntas en una largada. No lo sabemos. Como no lo sabemos, vamos a lo que sí sabemos, que es que estamos acá adentro. Y lo que podemos hacer es tomar esto como una pretemporada. En la pretemporada, bueno, a ver, hagamos dos cosas que no hacemos. En verdad, tres. Dos cosas. Una es fuerza, trabajo de la fuerza. El runner odia el gimnasio. Es lo peor que le puede pasar en la vida. Odia meterse en el gimnasio, no le gusta estar adentro, no le gustan las repeticiones, quiere moverse. Entonces, es momento de, como ya que estás encerrado, uno empieza a hacer trabajos de fuerza, el funcional, hay un montón de oferta hoy por hoy en internet, y buenas y malas, así que cuidado uno lo que hace. Y que tenga una planificación. Otro de los problemas que vengo viendo, doble turno. Porque como no tenés nada que hacer, y te motiva, te pone contento, y te libera endorfinas, entre a la mañana y a la noche. Entonces, espérate, a los 15 días nada más. Tanto tenés de lo que se te ocurra. Entonces, sigamos como tiene toda lógica de entrenamiento. Planificación y periodicidad. Agarramos bien la carga. O sea, sería como crear hábitos nuevos, y planificar el día de entrenamiento diferente. O sea, es como... Y la semana de entrenamiento. Claro, o sea, ¿qué hago hoy? No, espérate, si yo el lunes y el miércoles y el viernes hago un funcional con carga, el martes y el jueves puede hacer algo más aeróbico, que sea desde saltar a la soga, si tenés una cinta sos Gardel, y si tenés una bici con un rodillo, le pera. Entonces, está bien. El punto es, ¿qué cosas tenés en cada lunes? Bueno, vamos viendo qué tenés. Pero necesitas hacer días de entrenamiento de carga, y días de recuperación y remoción. Como siempre, digamos, eso no ha cambiado aunque estemos en cuarentena. Y encima, lo que tenemos que lograr es la otra pata, que es la flexibilidad. Entonces, lograr... Imagino que la de la de la que no quieren a la fuerza, la flexibilidad menos. Lo detestan. Digamos, la característica del corredor es que puede llegar a extenderse sus bracitos hasta las rodillas. Hasta ahí llegaron. Y son hombres peor. Peor. Están muy, muy acortados. Entonces, como... A ver, como los nadadores son tremendamente elásticos porque lo han trabajado, el corredor no lo trabaja nunca. Así que lo que... La segunda cosa es, ¿odiás el hogar? Sí. Bueno, entonces, tómatelo como un hábito nuevo. Y todo hábito que estemos hoy intentando hacer casi por obligación, lo vamos a lograr internalizar, si lo repetimos, y de ahí en más seguirlo después de la cuarentena, por lo llamarlo de alguna manera. Sí, porque... Digo, lo que nosotros podemos hoy transmitir y decir es que es muy importante el trabajo de la fuerza y de la flexibilidad también. No solo para tener un mejor rendimiento, sino para todo lo que es prevención de lesiones. O sea, son dos... Cualidades básicas súper importantes que cualquier persona que haga deporte, cualquier disciplina, tiene que hacerlo. No es que porque haga fuerza eso le va a quitar, no sé, capacidad de correr o capacidad de hacer... El típico... Claro. La típica es pesado. Claro. El típico es, no, si hago mucho gimnasio me pongo pesado. No, depende de la etapa del entrenamiento. Si es una pretemporada es una cosa, si es una dosis, un periodo específico del entrenamiento es otra y si estás en la descarga es otra. Entonces, obvio, para eso uno planifica. Pero, y no estoy hablando de planificar solo en alto rendimiento. Estoy hablando para... Se planifica, así sea que uno sea un amateur que corre 42, 10, 15 o 5. La planificación hace que... Es la base de la prevención de las lesiones. Es no lastimarse por hacer las cosas como se me ocurrió ese día. Entonces, la flexibilidad es un trabajo que hoy por hoy... Viste que vos decías las tres capacidades que es fuerza, resistencia y flexibilidad. La resistencia, los corredores la aman. La fuerza, cuando se ven que se quedaron sin piernas en la última carrera empiezan a darle bola y la flexibilidad no existe hasta que no se empiecen a desgarrar. Cuando se empiezan a desgarrar frecuentemente se dan cuenta que el músculo cuanto más flexible mejor responde a la contractilidad. O sea, un músculo hay una ley de Frank Starling cuando más tiene capacidad de elongar ese músculo más capacidad contractil va a tener. Si el músculo ya está hipertónico y acortado la capacidad de contraerse es menor. Entonces, tan simple como una ley de la física básica va a ser que cuanto más elástico está más contractil ya tiene más sacado más rápido más ágil más potente. Entendido eso dicen ah bueno perfecto pero pasaron tantas etapas hasta que se entiende esto que algunos hasta abandonaron el running antes de eso. Entonces, para eso estamos los deportólogos para ahorrarle errores entonces decir bueno antes de que te llegues a desgarrar te recomiendo que empieces a trabajar la flexibilidad. Ya que estamos hagámoslo ahora que ya que tenemos que estar aquí encerrados y con un metro cuadrado trabajás la flexibilidad y encima es la única de las tres capacidades resistencia fuerza y la flexibilidad que se puede entrenar toda la vida y tiene la misma respuesta o sea si yo hago fuerza trabajo la fuerza yo necesito el doble de ejercicio para lograr la misma respuesta de mi músculo a medida que pasan los años yo a los 20 entrenaba dos veces por semana corría 21 sin pensarlo hoy que tengo 40 tengo que entrenar cuatro veces por semana para lograr esos mismos 21 y me cuesta el doble en cambio la flexibilidad no la flexibilidad no se deteriora la capacidad de su trabajo yo hago el mismo trabajo de flexibilidad a los 20 a los 40 y logro las mismas respuestas o sea es una gloria entonces es momento de ponerse a laburarla así que bueno de todo aprovechar aprovechar esto de que no se puede salir a correr para trabajar la fuerza y la flexibilidad que son dos cosas que después cuando uno vuelve a la actividad vuelve a la competencia vuelve a correr es algo que va a capitalizar porque si claro pero es handicap ganado no es tiempo perdido a lo mejor hasta es tiempo ganado bueno y vos decías como objetivo para el corredor hay un objetivo mental que es el corredor es muy como te quiero decir hiper productivo o sea es como viste que cada deporte tiene su personalidad para ser corredor de larga distancia no hay otra manera que ser obsesivo o sea es raro que un corredor de larga distancia no sea obsesivo porque si no haría otra cosa entonces necesita ser muy metódico obsesivo lo digo como forman pobre las psicólogas deportivas me van a querer matar muy metódico muy ordenado muy así como lo describías vos antes pero eso hace que sí o sí uno viva como buscando el objetivo y logrando el auto superándose entonces el punto es que poniendo un nuevo objetivo es decir tengo que terminar esta cuarentena con capitalizándome o sea justamente teniendo algo ganado y no solo que pase el tiempo la sensación de decir otro día más lo tacho en el almanaque hasta el día no sé 27 30 ando a saber cuándo te da una sensación de decir pasemos esto rápido y no estoy generando nada para lograr algo en el medio entonces esto no tenemos que pasar rápido el tiempo y matándolo viendo Netflix o viendo series o comiendo torta lo que tenemos que hacer es capitalicemos este tiempo ya que estamos acá mejoremos nuestra capacidad y cuando salís de vuelta a correr vas a tener una mejor una mejor capacidad muscular vas a haber tratado tus lesiones que es la otra pata de estar acá metidos encerrados y teniendo mejor flexibilidad que antes esa es la otra cosa es decir tenés una lesión crónica por ejemplo no sé mi rodilla maldita la odio no me queda otra que en este momento hacer todos mis ejercicios para lograr que esa rodilla no me duela para poder terminar de la mejor manera cuando quiera volver a correr bien y otro tema importante también que empieza a jugar en todo este parate es el tema del peso la alimentación y hay un montón de consultas y gente que plantea estas inquietudes y me parece que es también todo un tema y un desafío cómo mantenerse en peso cómo alimentarse porque también es un hábito que debe cambiar la persona que está acostumbrada a correr cantidad de kilómetros por día y hoy no lo puede hacer cómo acomoda su alimentación a ese nivel de actividad sí mira la base de todo esto es bajar la cantidad de ingreso porque bajo el gasto hay un punto que es clave todo el ejercicio que se hace durante la vida cotidiana en los traslados ya ni siquiera te estoy diciendo horario de entrenamiento fuera del horario de entrenamiento que es como lo basal de la vida no lo tenemos pero no tenemos un nivel que hay algunas estadísticas que muestran que son dentro de unas 800 calorías menos por no depende estoy hablando típica persona más o menos 70 kilos un metro 65 metro 70 porque obviamente cambia pero lo que quiero decir es más o menos es entre 600 y 1000 calorías depende la persona y su contextura que no se están gastando por falta de caminar 5 cuadros hasta el coso volver caminando ir al súper buscar a los chicos o sea eso ese trabajo subir la escalera para donde vas trabajando no está y no está y aunque te pases trapeando el piso todo el día en tu casa no alcanza no alcanza entonces tenemos que bajar el ingreso si gastabas 2000 calorías y comes 2000 calorías estás neutro si ahora gastas 1600 te comes 1600 es una cuestión de oferta de demanda y nada más obvio que si vos te comes todo lo que sea muy calórico muy rico el que te llama un montón comerlo como no tenés objetivo lo comes igual esas 1600 que encima tenías menos gasto te las comes en dos minutos y uno a las 10 de la mañana ya tenés las 1600 adentro con dos medalunas con mantejos de leche chau fuiste entonces es controlar la calidad comer cosas que te den más saciedad o sea mucho más verduras cosas que cuestan masticarlas mucho más más colaciones chiquititas en el día que te llenen y no mandarte comidas hipercalóricas porque en dos minutos pasaste tu gasto en dos minutos a 100 trenes no alcanza y el alcohol el alcohol es enemigo y sí porque imagínate que cada gramo de alcohol tiene 7 calorías cada gramo de alcohol te tomás un Fernet con bebida cola regular para decirlo de alguna manera y ahí ya está tenés 45 gramos de alcohol por cada 100 de Fernet y la otra tenés otro tanto a 1600 llegaste en una botellita así aparte de lo mal que te hace no deja de ser un tóxico pero bueno así que controlar es otro hábito para acomodar te da claro algunos están acomodando la alimentación es re loco pero algunos están acomodando la alimentación ahora ¿por qué? porque pueden cocinar pueden controlar lo que comen empezaron a almorzar típica que te pasó de largo el almuerzo se dan cuenta que hay que merendar porque así llegas a la cena con menos hambre hay hábitos que cuando vos estás en tu vida cotidiana los suspendes muy poca gente merienda muy poca gente merienda tengo un café chau 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 ceno a las 10 de la noche olvidate te comete la delantera así que empezaron a tener sí digo es importante mantener el hábito del horario de entrenamiento por ejemplo si habitualmente el que entrenaba a la mañana que mantenga ese hábito es importante o en esta digamos en esta desorganización general no cambia nada entrenar a la mañana a la tarde para mí hay dos variables que están buenas tenedas en cuenta primero el pico de cortisol que es el la hormona del despertar y del ejercicio es a las 6 de la mañana más o menos entonces si vos te levantás desayunas bien y te pones a hacer ejercicio siempre va a ser mejor tenés músculos descansados tenés la mente limpia y encima te queda un efecto positivo durante todo el día todo el día te sentés te sentís con más endorfinas y encima el que es corredor que está muy acostumbrado a esas endorfinas cuando no las tiene empieza a deprimirse y eso lo vi bastante este mes que es personas que entrenan 6 veces por semana mínimo mínimo porque algunos hacen doble turno y que están a nivel de hacerlo digamos y me dicen no dicen nada toda la semana pero si es un tipo que no se aguanta 2 minutos está deprimido entonces me dicen estoy un poco deprimido y decís bueno viste que los argentinos somos re todo psicológico tenés toda la razón con que todo es psicológico anda al psicólogo pero te pido por favor que liberes endorfinas de alguna manera que no sea solo comiendo chocolate porque entonces empezá a moverte cuando se empiezan a mover uff empezaron como a sentir de vuelta esa sensación de energía que necesitaban por eso me gusta a la mañana que se pongan a entrenar porque si entrenas a la mañana esa sensación se queda durante el día y realmente mejora mucho la psiquis de esa persona y labura y hace y se pone más amplísima cantidad de estudios que muestra que vos podés trabajar mucho mejor habiendo entrenado que no habiendo entrenado el cerebro se irriga de una manera mucho mejor y el hipotálamo está recontento el que y la otra parte es lo que te decía hay un punto que es esa sensación de que en qué momento están más deprimidos y a algunos les tira más para las 7 de la tarde que es cuando baja el sol y cuando te empezás a no sentir productivo es decir che hoy no hice nada en todo el día entonces no hice nada en todo el día y si son las 4, 5, 8 2 de la mañana es todo igual entonces cuando vos tenés tu clase de entrenamiento hay una pelusa cuando tenés una clase de entrenamiento a las 7 para mí la de las 7 es gloriosa porque ya bajó el sol y es como que decís todavía tengo algo que hacer entonces hacen ejercicio quedan súper endorfínicos se bañan y se van a dormir recansados y la última pata es cuidado con el insomnio porque el insomnio hace que si quedas claro quedas muy pasado de rosca no te dormís más y empieza el ciclo de menudo a la 12 del mediodía y es todo un desastre entonces la relación entre melatonina que es la hormona para dormir y el cortisol que es la hormona para estar despierto es re fácil el cortisol es de día y la melatonina está liberada durante la noche entonces repetemos la frase de mi abuela que dice la noche se ha creado para dormir entonces a la noche hay que dormir y de día hay que entrenar ya está no hay más ciencia que esa y no te deprimís se deprimen se deprimen muchísimo así que bueno esas son un poco las tres las tres tipos de personas ¿viste? sí bueno pero como conclusión lo que podemos decir digamos de todo lo que fuimos hablando es que es que hay que hacer un hábito hay que ordenarse hay que tener el día prolijo ordenado con su actividad física aprovechando para alimentarse bien para entrenar la fuerza para entrenar la flexibilidad digamos que no sea una cuarentena muerta sino que claro es aprovechar para hacer todo lo que no se hace en otro momento para preparar el cuerpo para cuando se pueda volver y tener un hábito hacerse de un hábito que sea un hábito saludable que es muy difícil en esto en este tiempo de estar tanto tiempo parado y después estar a pensar cómo cómo organizar cómo salimos de todo esto cómo que ese es un gran tema porque sí hay un montón mantenernos pero digo cómo 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 pensar la actividad cuándo empezar a pensar la actividad para salir de qué manera cómo planificarla claro hay hay una gran incógnita con esto y los corredores están como desesperados hubo un montón de memes la última vez que habló el presidente diciendo esto está está definido para los corredores entonces el punto es por ahora claramente no hay pero ni chances de que logremos empezar a correr pero ni chances y te lo digo con con roto el corazón no es que yo no quiero yo soy la primera que quiero salir a correr pero el punto real es que hoy por hoy es mucho más peligroso porque hay varios estudios que están muy buenos que lo que muestra uno de los últimos de Bélgica que apareció la semana pasada que es que muestra que las gotitas que uno aspira corriendo hay dos cosas primero que uno exhala con más fuerza entonces viajan más lejos no son sólo dos metros o seis feet que le dicen la otra cosa es que como uno se está trasladando en el espacio cuando vos corres dejas como un reguero de saliva suspendida en el aire que son esas gotitas o gotículas que le dicen también con probable COVID-19 entonces el que está parado atrás los que están cerca etcétera termina pasando que tienen un mayor riesgo porque eso es como un aerosol caminante que hay que hacer tener más distancia entonces el distanciamiento social que se plantea en el running a nivel mundial las experiencias que de afuera por ejemplo en Alemania lo que se hizo bueno en Francia que ahora se cerró lo que lo que se está haciendo es tener por lo menos diez metros de distancia es correr solo 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 ¿cuánto te estoy hablando que esto se puede hacer? claramente estamos lejísimos de esa situación pero cuando se pueda no es que vamos a salir todos a correr al running vamos a tener que tener un mayor distanciamiento persona a persona físico en momentos de running ¿sí? y la bici incluso se está hablando de veinte metros incluso no diez veinte metros de distancia una de otra pero claramente esto tenemos que esperar la indicación oficial de cuándo se pueda llegar a hacer ¿te imaginás alguna otra medida o solamente con el distanciamiento sería una manera segura lo que está lo que está en discusión por ejemplo es el tema del uso de barbijo entonces si todo el mundo tiene que usar barbijo para ir al supermercado para ir no sé qué habrá que usar barbijo para son todas incógnitas y preguntas ¿no? ojalá yo tuviera la respuesta sería muy feliz pero la realidad es que hoy por hoy una de las dudas es ¿habrá que usar barbijo para ir a correr? te puedo decir que es insoportable me imagino debe ser dificilísimo cuando entrené para ir a lo concavo usé la máscara para lograr hiperventilación y fuerte y te juro que era una tortura china lo sé dos veces y nunca más nunca más dije prefiero prefiero caminar más lento en el concavo y ya está así que bueno el tema es ese qué va a pasar con esto cuándo va a ser no lo sabemos pero claramente ahora no es va a ser primero todo lo que sea ejercicios individuales y después en algún momento serán grupales última etapa última de las últimas probablemente cuando vuelva la posibilidad de no sé juntarse en los colegios por ejemplo así que vamos realmente a tener que llenarnos de paciencia y no sólo tachar días sino decir esto es lo que hay esto es como somos ahora es un cambio de paradigma y barajar de vuelta y barajar de vuelta y aprovecharlo porque si no la realidad es que estamos no podemos perder un año de nuestra vida lo tenemos que adoptar hay una cosa en el deporte sobre todo en el running que es si por ejemplo si vos tenés que hacer una carrera en una maratón la última maratón una de estas la última no la anterior llovió si no me equivoco la de 42 y hay un punto si vos te planificás correr a 5 10 el kilómetro la maratón y tenés muy reglado cómo vas a hacer las cosas y se larga a llover bajo ningún concepto vas a poder seguir esa planificación vas a tener que tener la lucidez de modificar el plan mientras estás ya en curso esa carrera y adaptarte lo mejor posible porque el piso resbala porque el viento de frente es otro porque hace frío porque te cae el agua en la cara entonces si vos no te adaptás durante el proceso los que no se adaptaron la pasaron malísimo los que terminaron la carrera la pasaron malísimo el muro de los 30 kilómetros lo liquidó terminaron caminando ¿por qué? porque no quisieron bajarse de los 5-10 que habían planificado entonces es así digamos en el deporte lo mismo los deportes de equipo si vos y se larga a llover en la final de cualquier deporte de equipo fútbol y el equipo que se adapte más rápido al nuevo contexto vas el que gane el que tarda en adaptarse perdió perdió y bueno esto es igual nos tenemos que adaptar no hay manera así que bueno parece que le demos lugar a algunas preguntas dale a ver contame que tenemos por ahí a ver Santiago pregunta ¿es necesario que hagamos kilómetros aunque sea en un lugar reducido y con bajos tiempos o no o nada o se puede hacer otro tipo de actividades ¿es importante seguir corriendo seguir manteniendo esa actividad aeróbica o solamente todo depende depende del contexto en el que digamos depende de qué qué lugar tengas cuán entrenado estés previamente y cuánto lo necesites a nivel psicológico ¿viste? es como poner la balanza si no haces dos mil metros corriendo en un lugar reducido con cuidado cuidado con los tobillos cuidado con las rodillas y con eso vos podés lograr desquitarte y no y empeorar no empeorar la convivencia con tus familiares o convivientes no está contraindicado lo que no es que no es una necesidad absoluta hoy no vamos a trabajar la resistencia en el running es un hecho es una cuestión de hecho pero si la verdad es que algunos se la arreglan bien tengo pacientes que se turnan esto es buenísimo en un edificio que hay pocos hay ocho departamentos hay un garage abajo entonces como hay cuatro que corren se turnaron en la semana y se pusieron días en los que cada uno puede bajar solo es buenísimo es buenísimo a correr y son 40 metros y hacen dos para un lado dos para el otro dos para el otro y todos los autos los pusieron en el medio entonces pueden correr alrededor es una gloria y bueno pero o sea obvio están solos no molesta a nadie limpian todo ponen todo con alcohol que se van y hay ocho autos es buenísimo lo que le tenemos que decir es que estén atentos y que escuchen al cuerpo porque esto que hablábamos al principio que este cambio en los patrones de movimiento y de entrenamiento seguramente puede traer algún tipo de lesión por sobreuso entonces hay que estar muy atento a la aparición de algún dolor o algún tipo de síntoma totalmente bueno a ver Luis dice ¿cómo plantearías el programa y cargas de entrenamiento de un corredor tomando en cuenta que no va a poder realizar el volumen que hacía anteriormente y qué prioridad le darías qué prioridad le darías a aquel corredor no a ver es un poco lo que hablamos antes las cargas de entrenamiento para mí van a tener que ser basadas en la fuerza la flexibilidad y la resistencia va a tener que ser solo con cosas en el lugar y no volverse locos básicamente ahora en un momento decían ahí el ingenio el ingenio a flor de piel decía uno de los que recién comentaban y la verdad que sí yo me armé un T-RX con una maca paraguaya está buenísima hoy tenés que ver cómo hacés las cosas lo que dice acá también acaban de comentar el entrenamiento funcional es muy piola porque realmente trabaja todas las capacidades está buenísimo y hoy las cargas de entrenamiento las vamos a tener que poner primero de cuánto vos entrenabas antes qué estado físico tenías previo y por otro lado planificarte de esta manera como hablamos al principio no va a darse digamos es difícil generalizar pero la realidad es que es eso bien ¿es mejor comer grasas saludables antes de correr? antes de correr la verdad que grasas saludables vamos a hacer la salvedad son grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas que son por ejemplo los que son aceites semillas etcétera frutos secos aceitunas ahí están las grasas saludables como para generalizar lo que está hablando al resto de la audiencia el tema es que en verdad lo que la nasta el combustible que usan nuestros músculos son hidratos de carbono entonces si antes de entrenar lo que te conviene comer es hidratos de carbono básicamente es eso no tenerle miedo a los hidratos de carbono y las grasas saludables tienen que estar en una ración durante todo el día o media 13 o media 6 o media 9 tienen que estar pero tal vez no te sirve específicamente justo antes de entrenamiento te va a servir durante el día entero y tiene que estar la ración pero no hay que tener miedo a los hidratos menos si uno está entrenando para nada es nasta digamos y cuanto más integral mejor ¿no? bien hay alguien que pregunta si saltar la soga es un buen reemplazo en este momento que no se puede salir a correr y que no se puede hacer ese tipo de actividades ¿qué opinás de saltar la soga? está buenísimo siempre y cuando tus articulaciones rodilla y tobillo cadera estén indemnes ¿no? una de las opciones que están buenas es saltar la soga sobre una superficie lo más latita posible o con zapatillas lo más amortiguadas posible la que tenga mayor mayor amortiguación esa es la mejor no saltar descalzo porque uno dice ay no pasa nada pero al cuarto día que saltaste la soga los huesitos de los pies la van a sufrir entonces necesitamos que y lo mismo la peristitis tibial o sea el impacto reiterado en alguien que encima no está acostumbrado sobre el piso duro como tenemos en las casas o sobre el pasto o que si tenés un pedacito de pasto o sobre una mat de yoga o sobre zapatillas bien blanditas todo lo que fuera cuidando las articulaciones del impacto que no está el salto parece inocuo pero no lo es así que también hay que regularlo no más de día por medio bien acá hay una pregunta súper interesante que dice si hay que hacer una dieta especial al empezar a correr o sea está bueno porque estas son las personas que nosotros queremos que empiecen a hacer actividad física porque nosotros estimulamos el movimiento queremos que la gente se mueva pero también queremos que se mueva bien y que tenga buenos hábitos y que haga la actividad de manera segura entonces está bueno que las personas que hoy están en una situación de sedentarismo puedan empezar a moverse que nosotros podamos dar los consejos de cómo empezar de qué manera y también si la alimentación es importante qué debería cómo deberían hacerla a ver para mí siempre la alimentación tiene que ser saludable sea sedentario sea corredor o sea lo que sea con lo cual la alimentación siempre tiene que ser saludable ahora para empezar a correr vas a necesitar buenos nutrientes porque correr con mal combustible te va mal eso es fácil y hay una cosa que es re simple si vos tenés que tu dieta está a base de sí o sí verduras y frutas carne pollo pescado huevo en caso que no sea vegetariano lácteos sí tiene que entrar también y después vamos a necesitar por lo menos que haya algún hidrato de carbono bueno integral que quiere decir cereales este ya sea en forma de harina en forma de granola o en forma de arroz y y terminó y eso es todo o sea lo que hay que comer son seis cosas cocinadas y y empaquetadas de la forma que más quieras pero no hay mucha más ciencia que tener un plato variado que siempre tengas verduras o frutas que tengas algo de proteína y algo de de hidratos en forma integral en cada una de las cuatro comidas entonces nunca le vas a errar de esa manera es es simple variado y y lo más colorido posible que vas a tener todas las vitaminas y minerales que va a haber en la naturaleza va a estar en tu plato así que si comer bien hace bien sí claramente y en cuanto a cantidad eso y por lo pronto menos que antes como primera cosa menos que antes y seguir un poco el hambre a ver los chicos se autorregulan es tremendo los chicos se autorregulan ellos entrenan más corren más se mueven más comen más entrenan menos comen menos y y y le sale solo en algún momento el ser humano eso lo pierde pero pero la realidad es que si nosotros logramos mantener eso que es decir tenés más hambre come un poquito más tenés menos hambre come un poquito menos y si estás ansioso camina alrededor del sillón pero trata de evitar comer digamos como forma de calmar la ansiedad porque encima para colmo no la calma es como el fumador imagínate que el fumador dice cuando estoy nervioso fumo cuando estoy tranquilo también fumo o sea que es la misma droga que es un excitador y un inhibidor del centro de nervioso central es magia ¿entendés? la comida también claro hace las dos cosas que raro bueno por la última pregunta así ya vamos terminando que se nos va a acabar el tiempo dale Facu pregunta que está dice que está poniendo en práctica el entrenamiento en ayunas ¿qué piensas de eso? de entrenar en ayunas bueno hay todo un ítem entero que da para una charla entera sobre el tema del fasting o ayuno intermitente el ayuno intermitente hay un montón de estudios que muestran que es efectivo en algunas cosas en algunos puntos ha demostrado que es efectivo hasta ahora todos estábamos como escépticos y bueno esperemos a más estudios y sirve para algunas cosas y para algunos deportes ahora si vos me preguntás para el running puntualmente hay que tener cuidado porque estar 12 horas o 16 horas sin comer y corriendo es claro que vas a tener un peor rendimiento no es lo mismo los deportes de equipo de potencia o de alta intensidad que yo no sé como el básquet por ejemplo que el running de larga distancia digamos uno dice el fasting o la acción intermitente sirve sirve para algunas cosas a algunos deportistas a algunas personas y eso se llama individualizar la prescripción es como decir ¿sirve el lo sartán no sé antihipertensivo para la presión? sí para algunos sí que no tenga factor de riesgo de otra cosa que independe de lo que tome entonces cada tipo de alimentación tiene su finalidad su objetivo su deporte su persona y su personalidad también ahora una cosa sí sirve que es lo que preguntaba Talefaco por lo pronto vas a comer menos si a vos te sirve para no pasarte en cantidad de calorías totales es una herramienta es una herramienta también pero cuidado porque tal vez estás entrenando sin nafta entonces eso es lo único que a mí no me encanta para entrenar sin nafta no está bueno bueno Ale nada llegamos al final sí mirá 52 tal cual como siempre un placer sí qué bueno qué bueno por lo menos verte por esta vía volver a verte agradecerte y nada decirle agradecerle también a todos a todos los que participaron hoy y decirles que cualquier inquietud cualquier duda que tengan estamos a disposición nos pueden escribir a Centro Artro y vamos a estar evacuándole las dudas o cualquier inquietud que tengan obvio obvio tal cual estamos para lo que necesiten y bueno nada nos seguiremos encontrando este y vamos a tratar de seguir entrenando lo más posible con cuidado con responsabilidad y de forma metódica como siempre como debe ser así que bueno te mando un beso enorme te mando un beso gracias a todos un beso un beso chau chau chau